Con esto dice, cumpia, leche, cumpia, viajadí, ¡una más! ¡Oh, oh, 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 oh! Aquel que me quiso tanto y tú no hiciste creer. Llora, corazón, llora. Llora, corazón, llora. Llora, corazón, llora, que no lo vuelve más. Llora, corazón, llora, que no lo vuelve más. ¡Agua! ¡Hombre! ¡Chan, chan! ¡Ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! Llora, corazón, llora. Llora, corazón, llora. Llora, corazón, llora, que no lo vuelve más. ¡Lora, corazón, llora, que no lo vuelve más! En mi enamorada tu vida, así lo dice el refrán En mi enamorada tu vida, así lo dice el refrán Si te duele mi partida, llora corazón llorar Si te duele mi partida, llora corazón llorar Llora corazón llora, llora corazón llora Llora corazón llora, que tu nace no vuelve más Llora corazón llora, que tu nace no vuelve más ¡Vuelve más! ¡Vuelve más! Hasta ahí el tema de Lagulero para todos ustedes los bailadores Seguimos, seguimos, seguimos con más temita chévere Muchas gracias, aplausitos Muchas gracias, seguimos, seguimos Vamos con el siguiente tema, ya lo tenemos listo para todos ustedes Váganlo, gocenlo, disfrútenlo Si usted viste en especial, váganos Váganos una tarjetita con el tema Y con mucho gusto lo vamos a complacer Con el saludito que tengan para todos ustedes Vámonos, vámonos con un tema chévere Ya lo tenemos listo, ya usted lo pidió Y lo vamos a complacer, vámonos